Salimos del subterráneo con las manos sentadas Salimos del subterráneo con este estilo hardcore Los jefes de este puesto directo desde el salto Salimos del subterráneo con las manos en alto Salimos del subterráneo con este estilo hardcore Los jefes de este business directo desde el salto Reconozco mis acciones pero también las causas Les damos game over a esos niños ratas Ellos tras el teclado viendo lo que me falla Y yo en la calle luchando por lo que falta Truenos esos con estos ritmos Alcomodo traqueas con este hip hop Los dueños del subterráneo bien montados en el trip Destrozando boom bap como Chris Cross Modo veloz, cruda la voz Trueno cabezas cada que sube Baja la hoz, desaparezco cuerpo Sin ser el mago de hoz, estilo hardcore que revienta el timpano No preguntes quienes somos si ya sabes Es la fucking 22 Salimos del subterráneo con las manos en alto Salimos del subterráneo con este estilo hardcore Los jefes de este business directo desde el salto Mundo subterráneo donde mis ideas son claras Cara o cruz de la moneda no la hace más cara Un dos en cada cien directo hacia tu cara Acción poética, fonética y sin taxi se dispara Mi boca dispara, versos, versos, enoja la tinta dispersa Lo mío, lo mismo de siempre, mi rap, mi dueño como él Príncipe Persia, protejo lo mío, elegancia y presencia 22 con la transparencia, los dueños de este juego Y sana competencia Destrozo el boom bap, el bombo y el clap Ondas y sonidos, gusto en baladar Corto tus cuerdas, tu lengua y ya no das Ve que hablar Yo no hablo mucho, me dedico a rapear No ando perdiendo tiempo, mi sueño no va a esperar Salimos del subterráneo con las manos en alto Salimos del subterráneo con este estilo hardcore Los jefes de este business directo desde el salto Directo desde el salto Directo desde el salto Salimos del subterráneo con las manos en alto Salimos del subterráneo con las manos en alto